Hoy vamos a revisar todas las estrategias aéreas que están reventando aldeas en las guerras de clanes con los nuevos rayos que están OP en ayuntamientos 7, 8, 9 y 10. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer una revisión extensa de las nuevas estrategias en ayuntamientos 7, 8, 9 y 10. Los ayuntamientos bajos de las nuevas estrategias de guerra con los nuevos rayos de la actualización que están muy fuertes, muy buenos para atacar con dragones y con globos con diferentes estrategias. Las vamos a revisar todas aquí. Como pueden ver estoy mejorando mi hechizo de rayo en el ayuntamiento nivel 13. Lo quiero mejorar, lo quiero tener tan rápido como pueda, fuerte al máximo para poder hacer este tipo de ataques en los niveles superiores. Vamos a hacer otro video posteriormente revisando ayuntamiento 11, 12 y 13, pero por ahora nos vamos a concentrar en los ayuntamientos bajos. En ayuntamiento 7 vamos a necesitar 5 rayos para poder destruir un cohete antiaéreo como lo pueden ver aquí. Básicamente eso nos obliga a que vamos a tener que llevar 6 hechizos de rayo. Vamos a tener un hechizo de rayo que nos sobra porque no nos va a alcanzar ese medio espacio, ese espacio sencillo que tenemos para llevar una furia o para llevar una curación. Por lo tanto siempre llevaremos 6 rayos y este rayo nos va a sobrar uno que podemos usar de pronto para habilitar otro cohete antiaéreo o unas tropas que salgan unas arqueras de pronto del castillo del clan. Una vez destruido el cohete antiaéreo con los rayos lanzamos los dragones siempre tratando de hacer un funneling, limpiando las esquinas para que los dragones lleguen a los dos cohetes antiaéreos que nos quedan todavía en pie. De modo tal que estos estén prendidos y esperando la menor cantidad de tiempo posible y podamos planear muy fácil esta aldea. Este es uno de los ataques más sencillos que hay pero es muy importante que conozcan las bases y que lo vayan aplicando desde los niveles básicos. Otro punto importante es siempre entrar por el lado opuesto del soplador. En este caso pues el soplador no estaba muy bien puesto pero se logra llegar rápidamente a él y destruirlo. Otro punto importante es usar el rey bárbaro para tanquear contra alguna torre arquera que esté ahí para que no le esté disparando a los dragones que son los que terminan limpiando y dañando el baldea enemiga. Para ayuntamiento nivel 8 los rayos funcionan de una manera un poco distinta porque con 4 rayos vamos a poder destruir un cohete antiaéreo. No son 5, son 4 por lo tanto eso nos va a abrir espacio a que llevemos una furia y que llevemos de pronto un hechizo de terremotos y queremos debilitar otras estructuras. Entonces como pueden ver aquí estamos lanzando los 5 rayos y en este caso por ejemplo donde tenemos un cohete antiaéreo expuesto podemos usar nuestro rey y algunas tropas terrestres para eliminarla y de ese modo abrirle paso a nuestros dragones. Siempre, siempre, siempre entren por un lugar donde no les incomode el soplador. Ahora es importantísimo, lo primero que tiene que mirar cuando hace un ataque a héroes hacia donde están apuntando los sopladores. A veces uno se le olvida, uno solo mira los cohetes y ya cuando está atacando empieza el soplador de frente a dañarle uno al ataque y puede ser un fail por eso. Entonces tengan mucho cuidado con eso. El castillo del clan no nos va a importar tanto porque los dragones son capaces de destruirlos por sí solos. Y en este ataque también muy sencillo, muy básico pero muy efectivo vemos como lanzando los globos que tenemos en el castillo, 5 globos que llevamos en el castillo podemos llegar al centro de la aldea y destruir el único cohete que quedaba todavía en pie después de los rayos y de la incursión terrestre que hicimos con el rey. Entonces estos dos ataques tanto en el ayuntamiento 7 como en el ayuntamiento 8 son muy similares, simplemente como solo hay 3 cohetes antiaéreos es simplemente destruir el que está más lejano, entrar por el lado opuesto siempre por detrás del soplador. Ya en el ayuntamiento nivel 9 la cosa se pone mucho más interesante porque podemos usar los rayos para destruir el castillo del clan. Si ustedes ven esta aldea tiene muchas estructuras que son valiosísimas para defender contra el aire juntas. Tiene el castillo del clan, tiene la reina y tiene dos antiaéreos pegados el uno al otro cerca del castillo del clan. Entonces el plan es con 7 rayos y con un hechizo de terremoto cae el castillo del clan. Y aparte de eso con solo 3 rayos vamos a tumbar los cohetes antiaéreos como vemos acá. La reina si le damos con 5 rayos cae, en este caso no le va a dar a la reina pero va a ser suficiente para destruir estructuras valiosas que van a permitir y evitar que la aldea se pueda defender contra los globos y los abuesos de lava. Entonces ahí miren como con los 7 rayos y con los terremotos destruyó el castillo del clan y no le sobró espacio para dos hechizos de aceleración que le van a servir mucho para ser más contundente con los globos. Entonces tenemos la reina viva y tenemos estos dos cohetes antiaéreos que están relativamente expuestos. En este caso se está llevando un dragón eléctrico, un castillo del clan pero pueden llevar 6 globos nivel máximo si tienen acceso a ellos. Y miren acá como con una incursión terrestre con este golem y con los héroes va a pelar toda esta área y va a llegar a estos dos cohetes antiaéreos. Y ya la aldea va a quedar totalmente entregada para un ataque aéreo. Es muy contundente, muy fácil de hacer y me parece que a pesar de que el ataque se ve un poco complejo porque normalmente atacar con globos y con sabuesos es más complejo que atacar con dragones. Es muy sencillo una vez ya se ha comprendido esta base lanzar los globos, lanzar los sabuesos de una manera un poco organizada que va a permitir que el pleno venga fácil. En este momento entonces la reina ya va a destruir el último cohete y ya va a comenzar la fase aérea que sería digamos una tercera fase después de los rayos que es la primera fase, después de los reyes suicidas o la incursión terrestre que sería la segunda fase y vendría entonces en la luna. Quiero que ven entonces como se lanzan los globos en paqueticos siempre tratando de que lleguen lo más rápido posible a las estructuras defensivas enemigas. Entonces vean como siempre los globos llegan, disparan y arrancan hacia una nueva estructura. Esto hace que los globos sean mucho más efectivos y no pierdan tiempo como entre disparo y disparo. Los globos cuando llegan disparan y luego esperan un poquito y vuelven disparando otra vez. En cambio si los globos van avanzando y llegan a una estructura y la pueden vencer con un solo golpe, llegan, disparan y siguen a un nuevo objetivo. Por lo tanto es importante que vean aquí como se están lanzando los globos en paqueticos y como se está haciendo la fase aérea. Entonces este es un pleno, ya lo vamos a acelerar ahí para que logremos cubrir todos los diferentes aspectos de estos ataques aéreos con rayos. Ahora que estamos hablando de globos quiero hacer una salvedad y un paréntesis de algo muy importante, de un truco muy importante que yo creo que no se ha mencionado. Y es que la cantidad de daño que hacen los globos en nivel 6 es de 324 por golpe. A uno cuando mira la estadística en el juego le da la cantidad de daño por segundo. Sin embargo el dato que nosotros tenemos que hacer aquí es el cálculo de cuánto hace de daño un globo por golpe. Como vemos aquí un globo nivel 6 hace 324 puntos de daño por golpe. Eso quiere decir que si queremos destruir un mortero de un solo golpe, vamos a tener que juntar tres globos que lleguen encima al mortero y disparen en puntos. Lo mismo para las torres de arqueras, vamos a necesitar tres globos. En el caso de los cañones y de las torres de mago, vamos a necesitar cuatro globos juntos para que golpeen. Y una vez destruida la torre, sigan avanzando los globos y no pierdan ese momento, no pierdan esa inercia y esa velocidad con la que vienen para seguir destruyendo las estructuras enemigas de una manera mucho más rápida. Esto es muy importante porque a la hora de lanzar los globos, siempre tenemos que saber qué tan grandes son los paquetes que tenemos que ir soltando. Una cosa muy interesante de este ataque es que nos permite aprender a usar los globos. Un truco importante que quiero que sepan también es que no tienen que lanzar los ocho rayos o los siete rayos si están llevando el terremoto nivel 5 en el castillo del clan. No tienen que lanzar todos los rayos en un mismo punto. Ustedes pueden esparcir los rayos mientras ellos estén alcanzando a tocar el castillo del clan enemigo, que es nuestro principal objetivo. Recuerden, necesitamos siete rayos nivel 6 y un terremoto nivel 5 para destruir el castillo del clan. O si ustedes no tienen acceso al terremoto nivel 5, tienen que llevar ocho rayos como hice yo en este caso. Entonces puedo lanzar tres rayos acá para destruir un controlador aéreo, tres rayos acá para destruir el controlador aéreo. ¿Cuál es el problema de eso? Que no llegaría a matar la reina que necesita cinco rayos. Por lo tanto, trate de esparcirlos y debilitarlos, pero es importante también si pueden llevarse la reina. Entonces, miren, aquí ya van los cuatro rayos aquí, cuatro rayos aquí. Y vamos a lanzar otros cuatro rayos, pero en este momento yo prefiero esperar a que la reina acerque el castillo del clan y ahí lanzo los cuatro rayos. Desafortunadamente no es suficiente para matarla. Una reina a nivel 30 necesita cinco rayos, como pueden ver aquí. Una buena enseñanza de este fail que me mandé aquí en esta parte del ataque. Y voy a empezar a hacer la parte de los reyes suicidas o la incursión terrestre, tirándole a destruir la reina, lo que queda de ella y este cohete anti-aéreo. Muy fácil, solo con los reyes. Miren cómo estoy llevando solo un bebé dragón y cinco esbirros para hacer la limpieza de la aldea enemiga. Entonces pueden ver aquí cómo va avanzando el rey. Ya limpia esta parte y la reina ya puede llegar a este cohete anti-aéreo. Y luego las reinas se enfrentan y vamos a destruir la reina arquera enemiga. En ese momento yo quiero que ustedes vean cómo queda la aldea, cómo se ha creado un espacio vacío, una zona muerta en el centro de la aldea que nos va a permitir plantearle el patín a nuestros globos. Entonces ya en este momento ha terminado la fase terrestre y quiero que vean aquí cómo ha quedado una zona vacía, libre de defensas, que genera un vacío que nos va a permitir que la aldea, dado que hemos limpiado esta parte con los héroes, va a hacer que nuestro ataque vaya en este sentido dándole la vuelta a esta aldea, a estas defensas y los globos van a tener un patín muy claro, obviamente en forma de C como en forma de media luna, pero que va a permitir que nuestros globos puedan entrar y destruir muy fácilmente la aldea enemiga. Entonces comienza aquí la fase aérea. Voy a comenzar a lanzar el primer sabueso una vez ya haya caído este cohete anterior y vamos aquí entonces, miren, sabueso, un, dos, tres para el mortero, sabueso, tres globos para el mortero, dos globos para, se necesitan dos globos para sabueso, dos globos para esta torre de bombarderos, va el segundo sabueso, tres globos para esta torre de arqueras, otro paquete para esta torre de mago y el ataque sigue avanzando de una buena manera. Entonces miren cómo las tropas van haciendo esta vueltica, van siguiendo este patín que ya está trazado, los sabuesos obviamente van entre cada cohete anterior, pero la aldea no tiene nada que hacer para defenderse de este ataque en este momento. Entonces tengan mucho cuidado con sus aldeas nivel 9, nivel 10 y nivel de ahí para arriba, pues nunca coloquen cerca del castillo del clan algo de valor como el águila, como la reina arquera o como varios cohetes antiaéreos porque abren totalmente la guardia contra uno de estos ataques. Vamos a seguir ahora con el ayuntamiento nivel 10. Aquí tenemos dos estrategas también, una que son los sabdragons y la otra que es el sabquake para el castillo del clan y la reina en el centro con la luna alrededor. Miremos entonces ahora este ataque muy interesante donde ahora estamos llevando 9 hechizos de rayo para los cuales destruir 3 cohetes antiaéreos. Miren entonces eso es sin misericordia, eso es destruyendo cuanto cohetes antiaéreos se nos aparecen. Y el único que queda lo podemos destruir o con los héroes o tirándole encima el arroja piedras. Entonces miren aquí como este único cohete antiaéreo que queda en pie después de destruirlo, estamos llevando obviamente los 9 hechizos, eso nos va a quedar espacio para una congelación de pronto que podemos llevar en el castillo del clan y una furia o dos hechizos de velocidad si nos sirve pues con los dragones, yo preferiría una velocidad. Y vemos aquí como destruimos el último cohete y ahora sí ya los dragones van a comenzar a causar destrozos en esta aldea. Obviamente tratando de evitar el controlador antiaéreo de modo tal que no nos moleste y miren como ellos se están apuntando hacia la parte de arriba, hacia el lado opuesto y los dragones siempre entran como por detrás, obviamente tratando de llegarle también rápido a las torres inferno. Entonces aquí ya hemos destruido una torre inferno, tenemos la otra torre inferno que nos queda en modo múltiple que eso no le hace mucho daño a los dragones, entonces obviamente esta aldea ya está condenada a ser plenada. A veces debido a que existen estos ataques y en el ayuntamiento nivel 10 ya se tiene acceso a las máquinas de asedio que ahora son nivel 4, esto genera que yo pienso a veces que plenar un ayuntamiento nivel 10 es casi tan fácil como plenar un ayuntamiento nivel 9. Yo siento que la dificultad del ayuntamiento nivel 10 ha disminuido bastante. Miren todos los dragones que quedan vivos al final del ataque y como obviamente ya esto es un pleno fijo para estar en esta guerra que fue tomada con la autorización de los organizadores de esta liga latinoamericana donde vemos la selección de Argentina peleando contra la selección de Colombia. Muchas gracias a ellos también por permitirnos acceder a estas grabaciones para compartirlas con ustedes aquí en el canal. Y el último ataque ya para despedirme es el ataque de Zapquake con el ayuntamiento nivel 10 como estábamos, como vimos ahorita. Entonces miren aquí como se lanzan 7 rayos para debilitar el castillo del clan y destruir a la reina arquera enemiga. Vamos a repetir esa parte para que ustedes la vean mucho mejor. Entonces otra vez van 7 rayos ahí y la reina cae, queda viendo estrellitas y el exiso de terremoto miren que se corre un poquito hacia la parte superior para también debilitar esas bellezas que siempre tienen bastante puntos de golpe. Entonces ahí vemos ya como se ha creado un gran espacio vacío en el interior de la aldea que nos va a permitir a plantearle a nuestros globos un patín clarísimo el cual va a ser mucho más sencillo de seguir y que va a permitir que sea mucho más contundente el movimiento de los globos a medida que van pasando circularmente alrededor de la aldea enemiga. Una vez terminada la primera fase del ataque vamos a hacer una fase terrestre en este caso pues con los héroes miren que no son héroes a nivel máximo son un rey nivel 25, una reina nivel 31 y vamos a seguir avanzando destruyendo estas estructuras y limpiando para también hacerles más fácil el patín a nuestros globos limpiar estructuras o defensas que puedan desviar unos globos y en este caso vamos a lanzar a destruir un cohete antiaéreo que queda aquí a 3 cuadritos de distancia que va a estar al alcance de la reina arquera y que si tenemos suerte y el rey sigue avanzando vamos a poder llegar a este otro cohete antiaéreo que está ahí entonces el ataque va avanzando muy bien va muy bien planteada la estrategia y ya ha caído el primer cohete antiaéreo y la reina se está aproximando nos está destruyendo una torre de magos también que nos da un valor tremendo a la fase terrestre y miren ya también con un mago hemos destruido el otro cohete que nos quedaba entonces ya la fase aérea tiene las puertas abiertas tiene todo para llegar y lanzamos los abuesos de lava tratando de sobrecargar los únicos dos cohetes antiaéreos que tenemos congelamos la torre de inferno congelamos la torre de mago y ya con los dos hechizos de velocidad que tenemos metemos esos globos hasta el final de la aldea y en este momento pues ya no hay nada que hacer esto es un pleno contra este ayuntamiento nivel 10 en un ataque muy bien planteado y que obviamente explota estas debilidades que ustedes tienen ustedes tienen que estar atentos ahora de ahora en adelante no solo en las aldeas enemigas sino en las suyas entonces recuerden muy clave el castillo del clan no está salvo en ninguna parte porque con rayos se lo pueden volar lo único que pueden hacer ustedes es alejar y no darle tanto valor al enemigo acercando la reina arquera acercando cohetes antiaéreos acercando un inferno o otras estructuras que sean importantes para defender contra el área y que no les hagan este ataque de Subquake y la Luna bueno muchachos eso es todo por el día de hoy muchas gracias por haberme sintonizado espero que haya quedado claro el concepto que les quería transmitir apliquen, estudien todos estos nuevos ataques en los diferentes niveles y aprovechenos en las guerras de clanes si quieren seguir viendo contenido como este y seguir viendo actualizaciones y nuevas estrategias de guerra no olviden darle like al video y suscribirse para no perderse nada de todo este contenido de Clash of Clans que tenemos para ustedes en el canal diciendo esto me despido soy Joe Mcdonalds del Clan La Gran Alianza recuerden muchachos díganle no al manqueo y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!